Bienvenidos a nuestro estudio del Libro de Proverbios. Hoy día vamos a revisar capítulo 1, versículos 8 y 9. Y luego, después de leer el texto, vamos a estudiar en Deuteronomio capítulo 6. Porque hoy día no estamos hablando tanto de las responsabilidades de los niños, sino las responsabilidades y privilegios de los padres. Entonces, Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Aquí podemos ver algo muy importante. Que en el Libro de Proverbios, varias veces leemos que el padre está enseñando, y la madre también está enseñando. Esto no significa que no necesitemos la iglesia. Necesitamos una iglesia local. El Señor ha ordenado, nos ha mandado, que nosotros seamos miembros de una iglesia local con ancianos que califiquen, bíblicamente, según 1 Timoteo capítulo 3. No podemos crecer como adultos, tampoco podemos crecer como niños o jóvenes, fuera del contexto de una iglesia local. Y la enseñanza expositiva de los pastores. Sin embargo, también hay una institución que se llama la familia. Y en la familia podemos ver ejemplos y mandamientos del Señor que los padres y las madres deben estudiar las escrituras para que puedan enseñar las escrituras a sus hijos. Y no solamente enseñar, sino también ser ejemplos de la verdad de Dios. Ejemplos de una persona sincera y sometida a la palabra de Dios. Entonces, nosotros, en la última lección, nosotros revisamos Deuteronomio capítulo 6 y vamos a volver a este texto hoy día para, ojalá, terminar. Entonces, Deuteronomio capítulo 6 y vamos a empezar en versículo 1. 2. 3. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tus ojos y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos al Señor en oración y jóvenes y padres no se olviden que la oración no es simplemente algo que el pastor hace después de leer el texto. Es necesario. Ahora, haciendo el video, yo voy a orar porque yo necesito la ayuda del Señor, su gracia. Y si tres meses después tú ves el video, también, antes de estudiar el video, deben orar. ¿Para qué? Para la ayuda del Señor, sin Él, sin su gracia, sin la obra del Espíritu Santo, no podemos aprender mucho y no podemos vivir como debemos vivir. Entonces, oremos. Padre, te doy gracias por este día. Y pido tu ayuda, Señor. Yo sé, Señor, que muchos padres no se sienten capaces, Señor, de enseñar tu palabra. Pero, Señor, dales gracia para que estudien y aprendan y para que enseñen a sus hijos la palabra de Dios. Ayude, Señor, también a los padres a encontrar una iglesia sólida, sana, con buena doctrina, con pastores, Señor, que son dignos de ser pastores. Que califiquen según tu palabra. Y, Señor, yo oro para que los niños, los jóvenes, vengan a conocerte. Que viven, Señor, para tu gloria, para la gloria de tu Hijo. O, Señor, vivimos en un mundo muy difícil, muy oscuro. Y nosotros y nuestros niños no tienen esperanza. Fuera de tu gracia. Fuera del Evangelio. Entonces, Señor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la última lección, nosotros estudiamos versículos 1 y 2. Vamos a empezar con versículo 3. Pero antes, vamos a revisar los primeros dos versículos. Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado, que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. Mandamientos, estatutos, decretos. Yo creo que Él usa estas dos, estas tres palabras para mostrarnos algo importante. Vale la pena aprender una parte de la voluntad de Dios. Vale. Pero no es suficiente. Nosotros necesitamos estudiar toda la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que comprender profundamente cada aspecto de la voluntad de Dios. A veces pensamos, bueno, voy a vivir una vida obediente dentro de la iglesia. No. Quiero seguir la voluntad de Dios dentro de la iglesia. Pero necesitamos seguir la voluntad de Dios y sus mandamientos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la familia, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Necesitamos entender no una parte, sino todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y no solamente con respecto a su voluntad, sino también con respecto a los atributos de Dios. Por ejemplo, algunos han estudiado mucho acerca del amor de Dios, pero no han estudiado tanto acerca de su justicia o su santidad. Pero no podemos entender el amor de Dios a menos que también comprendamos algo de su santidad y justicia. Igual, muchos han estudiado algunas cosas acerca de la cruz. Pero la cruz es el evento más importante en la historia de la obra redentora de Dios. No vale simplemente saber algunas cosas. Nosotros necesitamos comprender la cruz de Cristo profundamente. Pero no puedes entender la cruz de Cristo a menos que también comprendas algo de la depravidad humana. Mientras crecemos en nuestro conocimiento de nuestro pecado, también crecemos en nuestro aprecio de la cruz. Entonces, hermanos, yo sé que hay muchos estudios y manuales y muchos temas que uno puede estudiar. Pero lo mejor para los padres y para los hijos es estudiar todo el consejo de Dios. Si nunca has leído la Biblia, debes empezar quizás en Mateo y leer hasta Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento. Luego, hacer lo mismo, no solamente con el Nuevo Testamento, sino toda la Biblia. Leyendo de Génesis a Apocalipsis, y cuando terminas, debes hacerlo de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Si estamos leyendo un libro, podemos decir un libro famoso de la literatura clásica, Guerra y Paz, por ejemplo. No vamos a empezar en capítulo 14. No, porque no vamos a entender el contexto de capítulo 14. Vamos a empezar en capítulo 1, y vamos a leer todo el libro desde el comienzo hasta el fin. No estoy diciendo que no puedes a veces leer Romanos, y después Proverbios, y después Levítico. Pero lo que estoy diciendo, si no has leído toda la Biblia varias veces, ¿no? Empezando con el comienzo y terminando con el libro de Apocalipsis, entonces no puedes, no puedes entender el contexto. Entonces, aquí en versículo 1 está hablando de todo el consejo de Dios. Y de nuevo, padres, si tú dices, no tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios para mí, entonces estudiar la palabra de Dios para tu esposa y para tus hijos. Porque el regalo más grande que puedes dar a tu familia es un padre conforme a la magia de Cristo. Y esto no va a suceder, no va a suceder, hermano, a menos que estés estudiando la palabra de Dios, renovando tu mente en la voluntad de Dios. Versículo 2, el propósito de estudiar, no es solamente para crecer en conocimiento, sino, dice en versículo 2, para que temas al Señor tu Dios. ¿Cómo puedes? Temer aquí significa reverenciar profundamente, pero ¿cómo puedes temer o reverenciar a un Dios que no conoces? ¿Y cómo puedes conocer a Dios a menos que estudies los atributos de Dios en las Escrituras? Siempre, todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, ¿no? Todo el crecimiento, todo lo que necesitamos, encontramos en las Escrituras. Para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. En la última lección estudiamos que si de verdad tememos al Señor, se va a manifestar de dos maneras. O si, sí, si tememos al Señor, si amamos al Señor, se va a manifestar en nuestra obediencia. Si yo tengo un aprecio y una reverencia profunda por el Señor, entonces voy a escuchar al Señor y voy a someterme a su palabra. Si de verdad amo al Señor, si lo aprecio por causa, especialmente por causa del Carvario, por causa de Cristo, entonces yo voy a obedecer sus mandamientos. Voy a leer algunos textos. Deuteronomio 11.1 Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Si amamos al Señor, vamos a obedecer al Señor. En el Nuevo Testamento, Jesús dijo en Juan 14.21 El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Hermanos, estoy hablando en ese momento a los padres. Debes enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Pero tus enseñanzas no van a tener un impacto muy grande si no vives de acuerdo con los mandamientos, la voluntad de Dios que estás enseñando. Como padres, nosotros no somos perfectos, pero podemos ser sinceros. Si nuestros hijos nos ven estudiando la palabra, si nuestros hijos nos observan obedeciendo la palabra, esto va a tener un impacto muy grande. Pero también, como yo, vas a fallar, vas a pecar. Pero si nuestros hijos ven nuestro quebrantamiento, si confesamos nuestro pecado, si pedimos perdón a nuestros hijos, ellos van a ver que el cristianismo es algo real, algo real. Entonces, él dice, para que temes al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos, no algunos, no solamente los mandamientos que nos caen bien, todos, y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos. En la gran comisión, en Mateo 28, Jesús dice que debemos enseñar todos los mandamientos que él nos ha mandado. Eso significa que no solamente debemos enseñar la voluntad de Dios. Nosotros que enseñamos la voluntad de Dios, deben obedecer la voluntad de Dios. Podemos ver lo mismo aquí. Dios no está ordenando o mandando a tus hijos solamente, sino también a ustedes, los padres. Y los hijos van a creer en la importancia de la palabra de Dios por medio de ver la sinceridad de sus padres. En el libro de Proverbios, cuántas veces hemos visto, hemos escuchado la admonición que debemos oír, debemos escuchar, porque es casi un sinónimo por obedecer. Necesitamos prestar atención, porque no es un asunto ligero. Es un asunto de vida y de muerte. Debemos prestar atención y debemos tener cuidado, dice aquí, en obedecer, de obedecer, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres te ha prometido. Hermanos, si nosotros somos creyentes, si estudiamos la palabra de Dios, si nos sometemos a la voluntad de Dios, como esposo, como esposa, como hijos, como padres, esto no significa que no, que nunca tendremos problemas. En este mundo vamos a tener problemas, tribulaciones, pruebas, pero lo que significa es que vamos a evitar muchos de los problemas que resulten de una vida pecaminosa. También, por medio de obedecer, de una forma o otra, vamos a mantener nuestra comunión íntima con el Señor y Él nos va a guiar. No es como algunos de los predicadores carismáticos digan, ¿no?, que uno que cree en el Señor, que es hijo de Dios, que obedece la voluntad de Dios, nunca tendrá problemas. Es una mentira. Pero podemos evitar los problemas que resulten de una vida desobediente. Versículo 4, de nuevo, que dice, Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Una de las declaraciones o confesiones más importantes, más importantes, en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero, quiero que vean algo aquí. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. Si tú dices, especialmente a tus hijos, que el Señor, el Señor que se revela en las Escrituras, es tu Dios, ¿cómo verificas tu confesión? ¿Cómo demuestras a tus hijos que lo que tú estás diciendo, de verdad, es una verdad en tu vida? La hipocresía es algo horrible, hermanos. Si somos padres y vamos a la iglesia, cada domingo, o cada jueves, o cada miércoles, pero en la casa, no obedecemos la voluntad de Dios, ellos van a pensar, los niños van a pensar, que todo es una broma, que no es algo que debemos tomar en serio. Varias veces, ¿no? Aquí en versículo 3, escucha, aquí en versículo 4, escucha, pero no van a escuchar, porque van a pensar, mira, mis padres dicen que escuchan, pero no escuchan. Ellos dicen que Jesús es Señor, pero ellos viven como los, sus propios señores. Hacen lo que les parece bien, pero no se someten a la palabra de Dios. Oh, padres, mira, no solamente tenemos que estudiar, no solamente tenemos que enseñar, pero tenemos que someter, someternos. Y también, cuando nos encontramos habiendo pecado, debemos quebrantarnos, debemos pedir perdón. En mi casa, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo regreso a la casa muy cansado de la oficina, bastantes problemas en la misión, y mi hija de, no, cinco años, me dice, papá, papá, vamos a jugar. Y yo digo, hija, por favor, estoy cansado, necesito descansar. Inmediatamente, el Señor me muestra que es pecado, que yo he pecado contra ella. Entonces, no he sido un ejemplo de lo que vemos aquí en Deuteronomio, capítulo seis. He fallado, he pecado, ¿qué debo hacer? Bueno, puedo simplemente ir a mi cuarto, o yo puedo decir a mi hija, hija, mira, yo he pecado contra Dios y contra ti. Con mi impaciencia, yo he pecado, perdóname. Y sabe que los niños siempre van a decir, está bien, papá. Y tú tienes que corregir su respuesta. Tienes que decir, como yo digo a mi hija, hija, escúchame, no está bien. No está bien. Yo necesito que tú reconozcas que yo he pecado contra ti. y yo necesito que me perdones. Y mi hija ha aprendido. Ahora, si yo digo a mi hija, hija, perdóname. Yo estaba muy impaciente, perdóname. He pecado. Ella, a veces pone su mano en mi hombro y me dice, sí, papá, has pecado. Pero yo te perdono y yo te amo. Hermanos, no siempre vamos a vivir de acuerdo ni con nuestra confesión de fe. Pero cuando pecamos, necesitamos reconocerlo sin excusas y pedir perdón. No solamente a Dios, sino a nuestros hijos. Bueno, no avanzamos mucho. Hemos llegado al versículo 4. En la próxima lección vamos a estudiar versículo 5. Y ojalá algunos más. Dios les bendiga. y ojalá y ojalá para